Las fiestas del Portal de Villaviciosa 2011, más participativas de las últimas ediciones, acaban de finalizar brillantemente. Juan Ramón González es el concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Villaviciosa. Es hora de hacer balance. Juan, ¿qué sensaciones te quedan de tus primeras fiestas en las que participas como concejal de festejos? Bueno, pues yo creo que son, definiéndolas claramente, yo creo que es un éxito a nivel de participación ciudadana. Ha habido una afluencia masiva de gente, los diferentes actos y actividades que se han realizado en Villaviciosa desde el día 8, coincidiendo también con el Festival Internacional de Gaitas, y que hemos recibido también muchísimos visitantes de gente que es fuera del concejo de Villaviciosa, con lo cual es muy interesante en plan turístico. Creo que la hostelería está, por lo que a mí me suena, está bastante contenta con las fiestas. Y quiero empezar diciendo, antes de que se me pasen más las palabras, quiero empezar diciendo que desde mi puesto como concejal quiero agradecer de manera muy tajante el trabajo incansable durante los dos meses que nos llevamos reuniendo con ellos de la Comisión de Fiestas de Amigos de las Fiestas del Portal, que no han descansado en ningún solo momento para que estas fiestas hayan sido un éxito, como define la gente, no lo defino bien, lo define la gente por la calle de Villaviciosa, se lo están diciendo a ellos y lo están diciendo a los concejales del Ayuntamiento, y quiero darles las gracias en primer momento por el gran trabajo realizado de las personas que tienen la gestora de la Comisión de Amigos de las Fiestas del Portal, que son Cecilia Llano, Térelo del Vallebero, Térelo Oriente Express y Lorena. Esas cuatro personas, alguna más estuvo con ellas intentando una mano, pero esas cuatro personas no han descansado en ningún momento. Han tenido muchos disgustos, pero después tuvieron muchas alegrías, porque las cosas buenas se consiguen con esfuerzo y con trabajo, y yo creo que es de agradecer a esa gente el gran trabajo que realizaron para que todo saliera, yo creo que a gusto de todo el mundo, que es lo que se intentaba, que fueron unas fiestas de todos y para todos. Y también quiero agradecer, dentro de esos agradecimientos que quiero hacer, al trabajo también de Inglasado de Protección Civil, que se han echado un montón de horas en cubrir todos los eventos para que no hubiera ningún problema en ellos, y disfrutáramos todos los ciudadanos del Consejo de Viviciosa de las Fiestas, y también a la Policía Municipal, cada vez que se le ha llamado, ha acudido también para colaborar con las fiestas, y al personal de mantenimiento del Ayuntamiento en la misma línea. Y esa es la línea que tiene que ser, porque entre todos es como podremos conseguir hacer las cosas, y no es más difícil hacerlo. ¿Para ti qué fue lo más destacado de estos días festivos? Pues lo más destacado, y voy a reconocer que es una sorpresa muy grata, es la participación ciudadana que ha sido muy amplia y muy grande para las diferentes actividades que había, se había buscado diversificar un poco las actividades buscando, van a la redundancia, esto exactamente, que la gente participara, que fuera gustándole, pues a lo mejor una persona una actividad, a otra otra, y estuvieran participando en lo que son las fiestas, porque las fiestas son de todos, como dije antes, entonces lo que se espera es la participación de la gente, y yo creo que eso es el gran éxito de las fiestas, que se ha buscado la diversificación, que el que le gustaba el concurso de Madalena, se iba al concurso de Madalena, es el que le gustaba el Campeonato de Tute, iba al Campeonato de Tute, los niños iban al concurso de dibujo, la gente mayor iba al baile que se realizó después del Campeonato de Tute, la gente joven tuvo diferentes atracciones y orquestas para disfrutar de ellas, y ahí está, yo creo que hay radical éxito de las fiestas de Nuestra Señora del Portal. ¿Algo que hayas echado en falta, o que estéis pensando con los organizadores para las próximas ediciones? Bueno, pues siempre hay algún que otro problema que surge, porque siempre que se hacen cosas y actividades, y aquí hay muchas actividades y muchos días que hacer muchas cosas, siempre surgen pequeños problemas, pero nada, lo que se eche en falta, lo único que desde aquí pedimos es que la gente colabore, y que dé sus ideas y que las plasme, que no pasa nada por decirlas, que se les van a escuchar, y si se pueden hacer, se van a realizar, y que pedimos desde aquí, desde este momento, yo personalmente como concejal de Cultura, pido la colaboración también para el Festival de la Manzana, el 28 Festival de la Manzana, que está a la vuelta de las esquinas, el 8 y el 9 de octubre, y la idea del Ayuntamiento de Viziosa es exactamente hacer lo mismo que se hizo en las fiestas del portal, que es que todos los grupos políticos participen en él, en las decisiones, que se hayan reuniones que tengamos que hacer con los diferentes sectores, que empezaremos en breve, o yo en este caso empezaré en breve y reunirme con los diferentes sectores, y por supuesto que voy a contar de una manera muy amplia con la asociación de amigos de las fiestas del portal, para también darle un relance al Festival de la Manzana, y que Viziosa como capital manzanera de España que es, pues se dé a conocer de una manera muy importante a nivel general. Se celebran los días... 8 y 9 de octubre. Sí, y ¿puedes adelantar algo ya de algunos actos previstos? Sí, pues mira, tenemos el 31 concurso de exposición de manzana y manzana de sidra de mesa, el décimo concurso de plantaciones de manzanos, tenemos un premio a la mejor plantación de manzanos de Asturias, tenemos también un premio a la mejor plantación de manzano de mesa de Viziosa, a la tradición del cultivo de manzano, todo eso vinculado con la manzana, diferentes actividades vinculadas con la manzana, y después tenemos también que, por lo menos mi idea es esa, la pasaré, la hablaré con mis compañeros concejales y demás, es hacer una parte institucional, tema de manzana, de manzana, de tema religioso, y otra parte festiva. Yo quiero intentar relanzar también la parte festiva del festival de la manzana, para hacer algo parecido a lo que fueron las fiestas, pero bueno, haciéndolo uno o dos días que son lo que es el festival, y por ahí se empezará a trabajar desde ya, desde este momento. Bueno, con tanto trabajo que has tenido a pie de calle estos días de las fiestas del portal, ¿te quedó tiempo para disfrutar de ellas? Sí, hombre, siempre queda tiempo para disfrutar de las actividades. Hombre, el trabajo sí es verdad que hubo, y bueno, cuando te comprometes en una cosa, a mí me gusta estar pendiente un poco, y echarle una mano a la gente también, que cuando tienen un problema te necesiten, pero después siempre puedes disfrutar de los diferentes actos, porque también estás en ellos, o sea que estás disfrutando. Bueno, pues te agradecemos el que nos hayas atendido, y a seguir trabajando con esa ilusión y ese esfuerzo por Villaveciosa. Gracias a ti Vicente, y enhorabuena Villaveciosa.